Por el complejo valle de la vida viaja un tren llamado perdón. Cinco vagones arrastra, enganchados con amor. El primero, actitud, actitud positiva, sin soberbia, sin orgullo, siendo personas comprensivas. El segundo, arrepentimiento, reconocimiento, conversión, tomando conciencia, asumiendo el error. El tercero, sinceridad, absoluta sinceridad, sin excusas, sin rodeos, confesando toda la verdad. El cuarto, rectificar, ha de haber rectificación, con propósito de enmienda, aprendiendo la lección. El quinto, superarlo, se tiene que superar, sin rencores, sin reproches, sin volverlo a recordar. Y los daños ocasionados se tienen que reparar, solo así nos daremos una nueva oportunidad.